El tabaquismo es uno de los problemas de salud más importantes en el Estado de México. De acuerdo con la Secretaría de Salud en la entidad, el consumo de tabaco entre los mexiquenses se incrementó considerablemente en los últimos años, pues se estima que esta cifra ha alcanzado los 2.500.000 adictos al tabaco. Esta cifra refleja que de más de 15 millones de mexiquenses, casi un 16% son consumidores habituales de tabaco, es decir, que fuman más de tres cigarros al día. Sin embargo, esta cifra se triplica cuando se toman en cuenta los fumadores ocasionales, que consumen menos de tres cigarros diariamente. De esta manera, más del 40% de la población mexiquense se cataloga como consumidora de esta droga. La mayoría de los fumadores se encuentran en edad productiva, es decir, entre los 20 y los 50 años, y solo el 20% de los fumadores está fuera de este rango de edades. La ley estatal para la protección a los no fumadores aún no ha sido aprobada por los diputados locales. El proyecto de ley fue remitido a la legislatura mexiquense desde el segundo semestre del año pasado por el Ejecutivo Estatal, pero se espera que por fin sea discutida y aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones. Francisco Paredes, Noticieros Televisa, Estado de México.